Para la alcaldesa Susana Villarán, Lima perdería mucho más que ella con su revocatoria. Agregó que sería un año de inestabilidad para la gestión municipal. Con este proceso de revocatoria, por supuesto que pierdo yo, porque estorba una gestión evidentemente. Pero mucho más que yo, pierdo la gestión de Lima. De esta manera, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, se pronunció sobre el anunciado proceso de revocatoria en su contra. Advirtió que este hecho significará un año de inestabilidad para la gestión municipal. También defendió la eficiencia de su gestión para ejecutar el presupuesto total asignado para el 2011. Señaló que solo se han dejado de ejecutar dos de los 55 proyectos programados por la gestión de Luis Castañeda Alosio para el año que recién ha terminado. Durante el balance del primer año de su gestión, Villarán prefirió que su teniente alcalde respondiera sobre la posibilidad de que su antecesor en la municipalidad de Lima Metropolitana estuviera detrás del proceso de revocatoria en su contra. Pero antes dejó esta frase. Sí, ¿por dónde lleven los cites y todas estas cosas? O sea, sí, sí, sé dónde lleven el cito. Creo que esa pregunta, además, es muy importante que se la hagamos al propio exalcalde. Yo creo, a esta altura, que él no tiene absolutamente nada que ver con esto.